Hey, yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo un pequeño tip de Gears of War 3 La verdad que es un tip que nunca se me había pasado por la cabeza, yo que sé, ni compartirlo con vosotros Ni siquiera yo aplicarlo como si fuese un truco en Gears of War 3 La verdad que es un tip, es que no sé ni cómo explicarlo porque es que es tan sencillo y tan obvio Que es que nunca lo utilizamos en el multijugador y a la vez es tan eficaz Que ha tenido que venir el usuario que hace Miguel Torito, que por cierto muchas gracias Para compartirlo con todos nosotros, porque es que nunca se lo he visto a nadie utilizar en el multijugador Y a la vez es tan sencillo como mostrar simplemente el arma ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente pulsar el gatillo izquierdo Lo más rápidamente y suavemente posible, súper rápido, es pulsar y soltar, muy rápido Y eso sí, para que sea muy eficaz lo que tienes que hacer es evitar que salga el puntero A mí me cuesta mucho, pero evitar que salga el puntero para que así prácticamente nosotros no veamos Que hay movimiento de arma ni que nuestro personaje se mueva Hay una diferencia muy grande y es que el contrincante sí que verá que se mueve el jugador Pero no verá su muñeco moverse, eso es muy bueno, como por ejemplo aquí, ¿no? Pero sin embargo, después te vas a pensar y en la práctica es muy eficaz Porque a media distancia y larga distancia, imaginaos de que hay alguien disparándote con el francotirador Tú simplemente enseñas el arma y a la vez, pues yo que sé, despistas al contrincante No siempre tiene que buscar tu cabeza O si quiere buscar tu cabeza puede que perfectamente cuando tú muestras el arma Automáticamente piense, ostras, ahí está la cabeza, pues voy a darle Eh, la verdad que es un momento en el que prácticamente puedes encontrar una ventaja Aunque sea de milésimas de segundo para reventar al enemigo, para salir por patas Para, yo que sé, para intentar decir Oye, que voy para con una izquierda, pero en realidad voy para la derecha Porque al fin y al cabo para mí es un juego como de preguntas y respuestas Como un diálogo de armas y de balas Y de a ver quién cae primero, a ver quién no cae primero Y como yo veo un tip bastante legal para la Nasser, para la Hammer Para cualquier tipo de arma, a sabor de cortar y demás Lo veo como un tip bastante eficaz Así que nada, sin más soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima, chao